raíz cuarta de 0.0016 primero vamos a imaginarnos que no esté el decimal y si no está el decimal los ceros a este lado no valen nada así que solamente veríamos al 16 así que busquemos 4 números iguales que multiplicados te dé 16 a ver, buscando y buscando vemos con el 2 aquí está 4 veces multiplicado, a ver 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16 así que acá ya hemos encontrado 4 números iguales que multiplicados te dé 16 o sea salió con el 2 y ese 2 viene por acá listo, ahora después de este punto decimal ¿cuántos números se ven por acá? 1, 2, 3, 4 números y eso se divide entre el número que está por aquí 4 entre 4, 1 como salió 1 desde acá, desde el final contamos también un solo número 1, hasta acá no más y hasta acá viene el punto decimal y acá para completar siempre se completa con 0 espacios vacíos siempre con 0 0.2 entonces sería el resultado final ahora viene la comprobación a ver raíz cuarta acá 0.0016 igual y en decimales 0.2 ahí está y en las pantallas finales aparecen más ejemplos de este tipo así que aprovechenlos y chequea cómo funcionan los demás y en las pantallas finales aparecen más entonces Gracias.